Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, como siempre, a mi canal Sencillamente. Hoy voy a preparar unos cubitos de hielo, en esta ocasión de hortalizas, las mismas que solemos echar cuando hacemos el gazpacho, es decir, pimiento rojo, pimiento verde, tomate y pepino. Podéis utilizar el tipo de hortalizas que queráis. Yo voy a hacer estas porque las voy a echar los cubitos en el gazpacho. Para esas veces que vamos a tomar el gazpacho y todavía está un poquito caliente, no se ha enfriado del todo, pues en vez de echarle cubitos de hielo, se le echan los cubitos de hortalizas, que son las mismas que lleva el gazpacho y queda riquísimo, sensacional. Y no tiene nada más que ir poniendo en los moldecitos de la cubeta del hielo, ir poniendo la hortaliza que queráis. Por ejemplo, pues podéis poner todo de pimiento, por ejemplo, pues un cubito de pimiento verde, un cubito de pimiento rojo, podéis ponerle pimiento rojo, pimiento verde, el pepino con el tomate, ya como vosotros queráis. Eso ya a vuestra elección. Y nada, ya se le va echando el agua y se pone a congelar. No tiene más. Y ya veréis qué cubitos más bonitos quedan. Y ya os digo que para lo que es el gazpacho va muy muy bien. Y ahora ya pues nada. Como os he dicho, verter el agua al congelador y el tiempo va a ir en función de la temperatura de vuestro congelador. Cuando ya esté congelado os lo enseño para que veáis cómo quedan. Mirad los cubitos como han quedado. Y yo los voy a utilizar pues para un gazpacho que tengo aquí de tomates y sandía. Mira, si queréis ver este vídeo os voy a dejar aquí arriba el enlace que lo dite hace unos días. Ya veis, espectacular. Mirad. Tan fácil, tan sencillo y tan rico como eso. Si os ha gustado el vídeo, si queréis, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Que tengáis un buen día, amigos. Gracias por estar ahí.